La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas emitió la licitación pública estatal para la construcción del distribuidor vial de la Plaza Urban de esta ciudad de Jalapa. Entre la segunda quincena de junio y la primera de julio iniciará la obra. Dicha obra se realizará con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2023 y recursos fiscales propios de la dependencia estatal. Vamos a ampliar también Lázaro Cárdenas, que el gobernador lo expresó en la red de prensa la semana pasada, de la Araucaria hacia Las Trancas también se van a hacer a tres carriles porque nomás son dos, ahí son alrededor de 70 millones y otro puente acá en el Urban Center que se elimina el semóforo del Urban y la Corona, otro puente más grande y son alrededor de 120 millones de pesos también. La obra es complementaria al distribuidor vial que se construye en el acceso a la comunidad de Las Trancas, lo que permitirá atravesar la avenida Lázaro Cárdenas entre el edificio de la Secretaría de Finanzas y Plenación y la Central de Abasto en un tiempo de aproximadamente 15 minutos, dijo Elio Hernández Gutiérrez, secretario de Infraestructura y Obras Públicas. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.